Muy buenas a todos, benditos, ¿cómo estáis? Aquí estamos en el canal de Vendetron Games y estamos pues dispuestos a hacer un tutorial para que sepáis cómo instalar el World of Warcraft 3.3.5, el Lich King y lo que vamos a hacer primero que nada es pues entrar en la página web, ¿vale? Voy a dar paso a paso para que todos sepáis cómo instalarlo. Así que lo primero que tenemos que hacer es escribir en el Google, ¿vale? El World of Warcraft, descargar, ¿vale? Podemos descargar Lich King o directamente simplemente con que pongamos WoW Reant, descargar nos abrirá la página esta, pero esta no es, ¿vale? Pues da igual, mira, vamos a escribir WoW Reant, perdónadme, ¿vale? WoW Reant, bienvenidos a la nueva era. Entonces entramos aquí y nos saldrán estos tipos de servidores, ¿vale? Hay cuatro servidores diferentes, ¿vale? Este es el Burling Crusader, el Lich King, el Cataclinch y el Legión. Pero nos vamos a centrar en el Talasa, que es el Lich King, que es 3.3.5 y vamos a entrar aquí, ¿vale? Para poder acceder a los archivos para instalar el juego, tenemos que iniciar una sesión, ¿vale? Yo ya tengo mi sesión, pero para que veáis cómo se crea, vamos a crear una cuenta con lo cual nos pide aquí el nombre, ¿vale? Yo voy a poner un nombre inventado, Federico, ¿vale? Con código de invitación no tengo. Así que ahora voy a poner el correo electrónico mío, este, ¿vale? Es un correo que me he inventado ahora, ¿vale? Y la contraseña, pues voy a inventarme una, ¿vale? También para poder entrar y hacer la cuenta, ¿vale? Soy mayor de 12 años, haciendo la solicitud, no soy un robot. Y una vez nos diga que sí es lo que hay, le damos a crear una nueva cuenta. A ver, nombre de usuario y email ya existen. Federico, ¿vale? Vale, voy a poner vendetrix con X, ya está, ¿vale? Vendetrix, a ver si me deja así. De acuerdo, pues ya estaría creada vendetrix también, ¿vale? Así que ahora lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es irnos a nuestro correo, que sería este, ¿vale? Y vendríamos aquí a recibidos. Y si no lo tenemos aún, pues nos toca esperar a recibirlo. Deberíamos de tenerlo, porque normalmente se manda enseguida. Pero vamos a ver lo que pone por aquí. Tacatran, tacatran, tan, tan. Vale, pues sí debe de estar. Y si no está, no tardará mucho en estarlo, ¿de acuerdo? Así que, bueno. Una vez hagamos esto, vamos a nuestro correo electrónico. Yo es que no quiero hacer el vídeo muy largo, porque si me tengo que esperar a recibir el correo y todo, vamos a tardar una eternidad, ¿vale? Y de momento veis que no llega el correo, pero llega, ¿vale? Y llega, puede tardar entre 5 y 10 minutos, incluso, ¿vale? Una vez hayáis creado una cuenta de correo, ¿vale? Aquí, lo que vais a hacer es darle al correo, abriéis, confirmaréis la cuenta, y automáticamente se os abrirá vuestra página, ¿vale? De Wowrean, que será esta, ¿vale? Entonces lo que haréis será iros a vuestra cuenta, ¿vale? Primero vamos a hacer una cosa, así, ¿vale? En Tarasa, iremos a Tarasa, por ejemplo, estaremos en Tarasa, porque nos habremos ya registrado, y estaremos en esta página web, ¿vale? Que es la principal de Wowrean. Aquí no podéis buscar por aquí para descargarlo, porque aquí no está. Tendréis que iros arriba, donde pone mi cuenta, aquí en la parte superior. Le daréis aquí, veréis que estáis logueados con vuestro correo electrónico, con vuestro nombre y tal, y iréis a opciones de cuenta. Una vez en opciones de cuenta, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Iréis aquí, veréis que pone aquí World of Warcraft Cataclysm, ¿vale? Tal, pero yo no quiero el Cataclysm, ¿cuál quieres? Pues te vienes a descargas. Una vez te vienes a descargas, aquí tienes ya todos los instaladores que hay. El World of Warcraft Burning Crusader, que es la primera expansión, y el World of Warcraft World of the Lich King, que es la versión que nosotros queremos. Entonces vamos a venir aquí. Necesitaremos 17 GB de espacio aproximados, ¿vale? Para poder instalarlo, por lo cual ahora vendremos aquí a este y como no tendremos Mac, si tenemos Mac, descargamos de Mac, y si tenemos Windows, descargamos el instalador de Windows. Y aquí abajo veréis que tarda aproximadamente, con mi mierda de línea, que es una línea de palo, va a tardar 4 horas, porque yo no tengo una buena línea, yo apenas tengo 10 GB o por ahí. Entonces me va muy, pero que muy lento, además estoy descargando otras cosas en otras cositas, ¿vale? En otros sitios. Por eso me va tan lento, ¿de acuerdo? Bueno, vosotros con esta línea, con 16 GB, con una línea de internet normal de hogar, que tenéis en casa, podríais tenerlo aproximadamente en unas 2 horas de descarga directa, ¿de acuerdo? Bueno, una vez tengáis esto descargado, os voy a mostrar lo que pasará. Ahora, tendréis aquí, bueno, yo tengo este, ¿vale? Tendréis un archivo WinRAR, ¿vale? Un archivo WinRAR, y dentro del WinRAR tendréis esta carpeta, ¿vale? La carpeta de WowRainWalk 3.3.5, ¿de acuerdo? Una vez tengáis esta carpeta, lo más seguro es que os toque venir aquí, ¿vale? Y entraréis en Data, entraréis en SS, y buscaréis este archivo, RealM List, y lo abriréis con el botón derecho, pues yo lo tengo ya puesto para abrirlo con el botón derecho, abrir con, y buscaréis el blog de notas para poderlo abrir. Una vez lo abráis, tenéis que escribir exactamente lo que tenéis aquí, setrealmistwow.wowreal.com Y una vez tengáis esto escrito, significará que ya estaréis logueados, logueados, no, ya tendréis el juego preparado para poder entrar a jugar con nosotros. Ahora, dicho esto, simplemente os tocará hacer un acceso directo de este juego, enviándolo, por ejemplo, al escritorio, y esta carpeta la podéis guardar donde ya os dé la gana. Yo, por ejemplo, la guardo aquí, y aquí tengo mi acceso directo para que veáis que funciona, ¿vale? Para que veáis que funciona, a ver si ya ha llegado el correo, porque aún no me ha llegado, ¿vale? Es raro, debería de haberme ya llegado, pero vale, no lo sé. A ver si iniciándolo está, estaría genial, aún no, ¿vale? Bueno, pues yo ahora entraría aquí, entraríamos en el juego de World of Warcraft, y haremos lo siguiente. Voy a ver si puedo entrar con la cuenta que he creado antes, ¿vale? Que era Vendetrix, y a ver si me deja loguearme, ¿vale? Vale, aplicar un bloqueo a tu cuenta, podemos aplicar tu lista de bloqueo, vale. Pues eso es porque aún no está activada, ¿vale? Aún no está activada, tengo que entrar al correo para poder activar, si no me va a dejar. Vale, pues, yo imaginaros que me he logueado con la mía, ¿vale? Y a mí ya me dejaría entrar con mi cuenta original, que es la que tengo, ¿vale? Que es con este personaje, ese es con el que juego, con Nova End, que es mi personaje main, y estos dos, pues, es uno que me creé para probar el servidor, y este otro es otro que me probé para ir a ayudar a Nova End a subir de nivel, ¿de acuerdo? Así que, como veis, el juego funcionaría, funciona, simplemente tenéis que seguir los pasos que os he marcado. Primero, entrar en la web, loguearse, una vez loguearse, validar la cuenta en el correo electrónico, cuando recibáis el correo, pinchar en el enlace donde os marca, para poder estar registrados, después ya tenéis que entrar arriba, como ya os he comentado, y así, pues, ya tendréis los enlaces de descarga, para poder descargar el juego. Cambiar el Realm List, y una vez lo tengáis cambiados, entrar a jugar sin ningún tipo de problema. Espero que os haya servido este pequeño tutorial, que os he estado explicando un poco, y si hay alguna duda que tengáis, y que no sepáis cómo hacerla, me la dejáis, por favor, abajo en los comentarios, y yo os lo explico absolutamente, lo que necesitéis sin ningún tipo de problema. Así que muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, y pulgar arriba, y si no se has suscrito, suscríbete colega, que así seremos más y lo pasaremos mejor. Adiós.